Hola que tal amigos Ato7, bienvenidos a un nuevo video, video de prueba de aceleración y esta felicidad que tengo en mi cara no es de gratis le vamos a hacer la prueba de aceleración al Cupra León al Cupra León grande, al que tiene el motor más potente porque recuerden que aquí en México se ofrecen dos variantes el día de hoy me encuentro a bordo del Cupra León con el motor 2 litros de 4 cilindros turbo cargado que te entregan 300 caballos, tracción delantera, caja de doble embrague de 7 cambios launch control y muchas muchas cosas que de verdad te sacan una sonrisa cada vez que lo manejas ya saben que pues le hacemos 3 pruebas, vamos a obtener 3 resultados y con esos 3 resultados vamos a sacar un promedio que va a ser nuestro resultado final recuerden también que la prueba la estoy realizando en la ciudad de Puebla a poco más de 2100 metros sobre el nivel del mar por si ven un número mayor al que esperaban no me vayan a decir no, ese está mal o así entonces, ahora sí, vamos a hacerle la prueba no, 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 no y pues ahí lo tuvieron fuimos mejorando cada vez más en las salidas, en los tiempos y pues nuestro promedio, nuestro resultado final fue de 6.65 segundos entonces la verdad creo que no está nada nada mal la ficha técnica me parece que dice que es un 5.7 segundos este fue un 6.65 que la verdad no está muy lejano de la realidad que marca la ficha técnica entonces es un buen número, es un buen número para un auto, un hatchback pequeñito como lo es este Cupra arañando los 6 segundos casi cerrados es un gran, gran, gran número entonces pues ahí estuvo, prueba de aceleración del Cupra León de 300 caballos si te gustó el video déjame tu like, suscríbete, compártelo, cualquier duda, comentario o sugerencia que tengas déjamelo en la parte de abajo, ahí estoy siempre al pendiente de todo lo que me escriben y recuerden que tengo ya publicado el video de la reseña completa si es que quieres conocer un poquito más a fondo este Cupra León les voy a dejar la tarjetita por aquí arriba y pues ya me voy a despedir, ahora sí mi nombre es Sergio, esto es Auto7 y yo los veo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!